Bueno, ¿qué tal? También aprovechando un poco el verano, ¿no? Aquí en Vida García. Sí, la verdad es que, bueno, muy pocas veces lo puedo aprovechar con los ciclos olímpicos, coincide siempre que en agosto estamos fuera de casa y la verdad es que estar ahora esta semana aquí cuando se inician las fiestas del agua, este fin de semana, pues me apetece muchísimo y, bueno, vamos a aprovechar para estar con la familia, estar con los amigos y poder aquí empaparnos un poquito el domingo por la mañana, ¿no? ¿Y cuándo es la próxima salida? ¿Qué tienes pensado así próximamente? Bueno, a nivel deportivo, ahora mismo, pues aprovechamos estas semanas para entrenar en el Platú 25, donde navegamos con mi hermano. Tenemos el Mundial a finales de septiembre y, previo a eso, la próxima semana ya, pues me incorporo a Santander para entrenar en el tornava con Fernando El Chavarri y vamos a preparar el Mundial que lo tenemos a final de agosto. ¿Y lo de olímpicos o no? Bueno, es una incertidumbre que llevamos viviendo desde antes de las Olimpiadas. A principio de año teníamos pocas posibilidades, habíamos pocas opciones. Ahora vemos más opciones, pero, bueno, nuestro pensamiento sigue siendo de que está fuera de las Olimpiadas, que tenemos que cambiar de clase y, bueno, si realmente al final es al revés y tenemos la opción de defender la medalla olímpica, el oro olímpico de Pekín, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, quedarán tres años vista a las Olimpiadas y tenemos que volver a plantear la temporada para intentar llegar con las máximas posibilidades.